Buenas noches, mi gente querida. Estoy feliz acompañada de una gran mujer al borde que me honra con visitarnos por primera vez y poder contar su historia de quién es la mujer detrás de la noticia. Es una venezolana que ya se ha robado el corazón de todos los dominicanos y se ha convertido desde hace tiempo en el ancla, la figura clave de las noticias de uno de los canales más populares de nuestro país. Y estoy hablando de Elianta Quintero. Increíble. Hasta que lo hicimos. Ay, sí. Qué feliz. Tú estás feliz, pero más feliz estoy yo de estar aquí contigo. Qué gustazo conocerte, porque la verdad es que tienes una larga data en la comunicación. Vienes de años y años en la televisión de Venezuela, cuando la televisión de Venezuela era un norte, un ejemplo para toda Latinoamérica. Y ahí en Benevisión, en RCTV también, hiciste carrera y una carrera importante, sobre todo en el mundo de las noticias, de la cobertura, de la historia. Siempre he estado en el área de las noticias. Por ahí se abrieron los caminos. Te tengo que contar que yo empecé a estudiar comunicación no para estar frente a las cámaras, sino porque a mí me gustaba la producción, me gustaba crear. Y yo decía, bueno, yo puedo generar contenido de valor. Pero los caminos se fueron abriendo, Ingrid. Primero en la radio. Tuve un primer programa y era muy, muy, muy mala, pero muy mala. Yo decía, Dios mío, ¿cómo me prestan los micrófonos? No se lo puede, no te imagino mala. Pero yo estaba en el tercer semestre de carrera. Ok. Y creo que ha sido la clave de que muy a temprana edad yo logré puestos importantes dentro de la comunicación. Porque cuando nadie, todo el mundo estudiaba, yo me iba a las redacciones. Miren, denme trabajo, no, pero es que tú no puedes ser bastante. Sí, y yo me metía. Y así me fui metiendo poquito a poco a los medios. Primero se abrió la radio, que me encanta la radio. Y después se fue abriendo la televisión poquito, y ya con mi título en mano. Ya yo era corresponsal de uno de los principales canales del país, que era RCTV. ¡Wow! Pero se fue abriendo las cámaras, fueron dándome las oportunidades, se fueron abriendo las oportunidades como reportera. Yo primero fui redactora de la radio, y después fui productora de un programa de radio. Y después se dio la oportunidad como reportera de un canal local. Y de allí, pues, me vieron. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Y me dijo, mira, un casting en RCTV. Y yo decía, Dios mío, pero yo estaba en el noveno semestre de la carrera, ni me había graduado. Y dijo, bueno, si me están llamando, es por algo. Y presenté, quedé y estuve un año. Oye, y vienes de un pueblo de Venezuela, porque eres maracucha, ¿verdad? Soy maracucha, soy de un pueblo fronterizo con Colombia. Un pueblo caliente como esta isla. Tú sabes que cuando yo llegué aquí, llegué en agosto. Pero yo tenía 18 años viviendo en Caracas. Y Caracas es una ciudad con un clima fresco. Claro, muy diferente. Pero Maracaibo es caliente, caliente. Y yo decía, claro, yo nací en Maracaibo porque Dios me preparó para mi venida a la República Dominicana. ¿Por qué ese calor del 2016? Estaba fuerte, fuerte, fuerte aquí. Pero mira, yo quiero ir un poquito para atrás. Primero quiero saber de dónde vienes. ¿Cómo fue tu crianza? ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo fue tu inicio de tu vida como ser humano? Mira, yo vengo de una familia feliz. Mi mamá es de una isla de la frontera que ni siquiera figura. Tú lo buscas en el mapa de Venezuela y no lo ves. De una etnia. Es la etnia guayú, de los guajiros. Mi tata, abuelo, no hablaba español. Es una etnia que está entre Colombia y Venezuela. Es decir, que mis raíces son indígenas por parte de mi mamá. De una isla muy pequeña y muy pobre, Ingrid. Muy, muy pobre. Mi papá, oriundo de Maracaibo. Mis abuelos, hombres, y mi familia, mi abuelo muy trabajadora. Con un poco más de nivel que mami. Pero mami siempre decía, yo sabía que esta pobreza no era la que yo quería para ustedes. Y a muy tempranada, a los 16 años, salió para Maracaibo. Y ella empezó a ser profesora de una escuela de Maracaibo. Y ella dijo, yo quiero lo mejor para mis hijos. Por eso es que yo siempre con mucho orgullo digo que yo nunca he pasado necesidades. Pero siempre me han enseñado el valor o cuánto valen las cosas. Porque mami viene de muy atrás. O sea, que sus vestidos eran de fique. Comía cuando había. Su papá se murió, mi abuelo murió cuando ella tenía tres años. Pero la vida me regaló otro abuelo. Mi abuela se volvió a casar y yo crecí con un abuelo materno. Porque el esposo de mi abuela me acogió, al igual que el resto de sus nietos, como una nieta. Y yo me enteré grande que él no era mi abuelo. Y cuando le pregunté a mi mamá que porque los abuelos no eran los mismos. Ella me lo dijo. Y yo dije, no me importa. Ahora tengo cinco abuelos. Y uno me cuida desde el cielo. Qué belleza. Esas raíces indígenas de mamá. ¿Cómo las sentiste? ¿Cómo viviste eso? Las vivo, Ingrid. No es que cómo las vivo. ¿De verdad? Las vivo porque mami se encargó de yo, de ponernos muy en claro de dónde veníamos. Yo visitaba a mi bisabuela que murió, yo la disfruté como 10, 11 años. Y viajamos a esa isla. Y yo siempre supe de dónde venía. Y mis recuerdos de allí son hermosos. Yo jugaba y jugaba y me bañaba en el lago cuando en ese momento no estaba tan contaminado. Porque Maracaibo tiene el tercer lago más grande en Latinoamérica. Y esa isla está en agua dulce. Y yo fui muy feliz. Y todavía no solamente lo vivo, sino que lo honro. Yo todos los diciembre voy a Venezuela, voy a La Guajira y llevo lo que pueda recolectar de los venezolanos que están aquí, de dominicanos que se enteran que hago esa labor y se han sumado a esta causa y vuelvo a honrar mis raíces. Y yo creo que tenemos que tener siempre claro de dónde venimos y agradecer de dónde venimos. Y cuántas mujeres tuvieron que hacer un gran trabajo para que hoy pueda estar aquí sentada contigo. Entonces, la vivo, la honro. Yo amo mi cultura como nadie. Y la defiendo. La defiendo donde me toque levantarla y mostrar las cosas bellísimas que hacen los guajiros. Unos tapices. Óyeme, te debo uno. Bueno, te voy a traer algo después. Unos tapices bellísimos, unos zapatos, unas mantas guajiras preciosísimos. Y que actualmente hay grandes representantes en todo el mundo de la cultura guayú. Qué belleza. Guau, qué linda manera de honrar tus antepasados y sobre todo la vida de tu madre. Sí. Y qué resiliente fue tu madre. Mira cómo ella también cambió la historia. Ella decidió. Desde el orgullo. Pero voy a hacer lo mejor para mí. No, ella dijo. Sí, no es del orgullo, Ingrid. Yo creo que ella sabía lo que ella quería. Y sobre todo sabía lo que ella no quería. Ella no quería que sus hijos pasaran la necesidad que ella había pasado. ¿Y de dónde ella sacó esa resiliencia? ¿Quién se la traspasó a ella? Yo creo que mi abuela. Yo creo que mi abuela tenía ese temple y mi abuela murió. No creas que sea mucho. Mi abuela tendrá como seis años de muerta, desfallecida, con un carácter, pero una dulzura increíble. Y al final, Ingrid, yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de decidir. Tenemos voces que nos pueden decir, mira, no puedes, esta es tu realidad, aquí te queda. Pero tienes otras voces que te dicen, tú puedes tirar para adelante. Y creo que eso fue lo que hizo mi mamá. Decir, no, esto no es lo que yo quiero. Para mis hijos yo de aquí salgo. Y de allí salió. Y allí hay gente maravillosa, pero ella sabía que en la ciudad iba a poder conseguir más. Porque Maracayú es la segunda ciudad más importante de Venezuela. Y así fue. Y allí conoció a mi papá, un hombre también extremadamente trabajador. Yo no conocí a un hombre más trabajador que mi padre. De verdad. Y entre los dos, entre los dos, porjaron mi hermosa familia y mi mayor valor. Lo que yo más quiero. Mi familia. Y ya están contigo aquí, ¿verdad? Mis papás están conmigo aquí. Mi hermano está conmigo aquí. Y mi hermano todavía sigue allá en Venezuela porque alguien tiene que encargarse de los negocios. Claro que sí. Entonces. Vamos a volver a esos comienzos tuyos. Porque tú estabas ya fuertemente en el mundo de las noticias cuando empezaron los cambios en Venezuela. Con la llegada primero de Chávez. Correcto. Quiero que me cuentes, como ser humano, pero también como corresponsal. ¿Cómo se vivió ese tiempo? ¿Cómo lo vivió Elianta en aquel entonces? Donde a partir de ahí muchas cosas cambiaron para siempre. Yo estaba en RCTV en ese momento. Yo era corresponsal de la frontera. Yo era corresponsal del Zulia, que es el estado fronterizo con Colombia. Y en ese momento fue que cambié de canal. Y yo empecé en Benevisión. El 4 de diciembre de 1998. Mi primera pauta fue las elecciones de Chávez. Las elecciones de Chávez. Las elecciones de Chávez. Entonces ahí hubo un momento coyuntural porque obviamente fue la transición entre Rafael Caldera y Chávez. Y ya yo estaba en Caracas. Fue todo muy nuevo. Mira, me pasó. Yo he vivido como muchos torbellinos juntos. Cambié de ciudad. Cambié de canal. Todo era nuevo. Era un nuevo gobierno. Me tocó ir para el Miraflores después de haber estado cubriendo fronteras. El pie de contrabando. ¿Sabes? Todos los problemas de inseguridad que se pueden vivir en esa área. Y me tocó cambiar. Pero yo llegué allí para hacer vacaciones. Porque yo me iba a estudiar a Boston. Mi papá me dijo, bueno, ya estuviste trabajando. Vete a Boston. Trinete de preparar con un magíster. Y pues nada. Y después sigues trabajando. Y yo cuando salió la oportunidad de Benevisión, yo dije, no. Yo tengo que pulirme. Esta carrera tú no te puedes perder. Si te pierdes, ya. Si te quitas, ahí. Van a haber miles que van a estar allí. Y esa oportunidad se dio. Y yo dije, bueno, nada. Aquí estoy. Entonces, fue mucha adrenalina. Fue mucha incertidumbre. Fueron momentos muy calientes a nivel informativo. Mucha reestructuración. Entonces, al principio, como todo cambio de gobierno, pues tú vienes con todo. Y las dinámicas fueron cambiando, Ingrid. Poco a poco. Aquello que se convirtió a como debe ser un periodismo de denuncia. Que tú, por supuesto, estabas desde la acera del frente. ¿Ok? Comenzaron a haber las presiones. Comenzaron a haber los cambios legales. ¿Las censuras? Y las censuras, claro. Claro que sí. Empezaron a haber las censuras. Y fue a manejarse en esas aguas. Siempre digo que los mejores momentos de mi vida, cuando llegaron las oportunidades de... Tú sabes que vamos escalando todos, ¿no? Había un pico muy fuerte de presiones. Y no lo pude vivir como hubiese querido vivirlo. Pero lo vivíamos desde la defensa, desde el metro cuadrado que nos correspondía. Porque estaba en un medio tradicional. Estaba en un medio con mucho poder. Y éramos el foco de toda la sociedad. Y en medio, además, obviamente de presiones sociales, fue muy fuerte. O sea, yo estuve en un momento terrible para mi país, que fue abril de 2002. Yo siempre digo que fue un vacío de poder. La gente habla del golpe de Chávez. Y yo estaba donde caían los muertos, Ingrid. Y vi gente morir. Creo que ha sido una de las cosas que más me ha marcado en mi carrera. Porque yo hacía sucesos. Yo era la reportera de sucesos. Y yo había... Obviamente cuando decían, hay un muerto en ciertas partes, yo iba hacia la cobertura. Pero ver la gente viva y cómo la gente caía. O sea, ver a alguien vivo y ver que muere. ¡Wow! Fue una de las cosas que a mí me cambió la vida. Yo fui una antes y después de esa masacre. Porque fue una masacre. Éramos muy pocos los periodistas que estaban ahí. Yo tenía orden de no ir. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. Yo no estaba haciendo la cobertura de ese lugar del centro de Caracas. Sino que yo estaba en una marcha. Pegado a una microondas. Es decir, haciendo pases en vivo. Y yo estaba aburrida. Porque esa no era mi área. O sea, la gente que cubre noticias. Y una que hace política. Otra que hace sociales. Mi área era de sucesos. Y me dijeron, no, vas a hacer la microondas. Y yo, ay, qué aburrido. Hacer la marcha que pasa. No, yo el informativo. Cuando yo... Me empiezan a decir, mira que hay disparos en la universidad. Y decían, despéguenme de aquí. Despéguenme de aquí. Que hay problemas. Y yo tengo que ir a cubrir. ¿Y no te daban miedo? Lo que pasa es que cuando tú estás en esas labores. Pregúntale al bombero si le da miedo. Pregúntale al defensa civil si le da miedo. Cuando le toque ir a rescatar a alguien. Tú cuando estás metido en tu labor. Tú entiendes que a ti nada te va a pasar. Era como un propósito. Claro que sí. Además, yo tenía la responsabilidad de contar. Que era lo que estaba pasando. Independientemente de lo que estaba pasando. Y a pesar de que tú estabas viendo lo que estaba pasando. Y tomando en cuenta el momento tan delicado que se vivía en el país. ¿Cómo manejabas el tema de tengo que contar la verdad. Pero tengo que tener cuidado. No, en ese momento. Mira lo que yo le digo siempre a mis alumnos cuando me toca dar la charla. Si tú narras lo que está pasando. Narras lo que está pasando. La gente saca sus conclusiones. Si yo veo a un señor que tiene un arma de fuego que está en una esquina. Y tú dices. Hay un señor con un arma de fuego. Porque tú te estás dando cuenta que hay un arma de fuego en esa esquina. No hay nadie que te pueda refutar. Porque tú estás narrando lo que estás viendo. Y tus imágenes están siendo de soporte. No es lo mismo que yo hubiese dicho. Hay un hombre que parece que está al partido. Entonces parece que va a disparar. No. Son suposiciones. Ok. Cuando tú narras lo que está pasando. El hecho. El hecho como tal. No hay quien te agarre. O sea que tratabas de ser bien objetiva. Sí. Y no poner tu opinión y tu emoción de por medio. Esa es la clave. Lo único que yo hice en esos momentos. Porque hubo como varios momentos. En el momento que yo llegué a la universidad. Que el canal me dice devuélvete para el canal. Y yo me rebelé. Y digo yo no me voy a regresar. Le dije a mi camarón. ¿Estás dispuesto a ir? Sí. Y nos fuimos al centro. Qué mal. En total rebeldía. Pero dice hay que contarlo. Claro. Ellos me decían no vas. Es para cuidarme. Claro. Ellos son responsables. Claro. Pero yo era responsable. Una muchacha joven. Claro. ¿Qué edad tenía yo en el 2002? Yo no me acuerdo. Pero muy joven. No sé. Como 12. Era muy joven. Sí era joven. Era joven. Y nos fuimos. Nos fuimos. Y cuando yo me di cuenta. La magnitud de lo que estaba pasando. Me daban menos ganas de irme. Yo salí de allí. Cuando en medio de un tiroteo. Mi camarógrafo se me perdió. Ellos habían matado a un compañero. Palante a mis ojos. Había muerto mucha gente. O sea. Habían disparado a muchos. Yo no sabía quién estaba herido. Quién estaba muerto. Y yo dije. Mataron a Torres. Y en ese momento dije. Ahora sí no tengo nada que hacer aquí. Porque yo estaba allí. Porque tenía que decir lo que estaba pasando. Era testigo de lo que estaba ocurriendo. Yo veía cómo estaban disparando. Cómo me iba Ingrid. Cómo me iba. Y cuando mi camarógrafo se dispersó. Dijo. Yo dije. Yo no me voy de aquí sin él. Yo me llevo el cuerpo. Y me quedo aquí. Y la policía me quería sacar. Porque quedábamos muy pocos. Y yo decía. No me voy de aquí sin el cuerpo de mi camarógrafo. Y milagrosamente. El radio del canal. Que tenía mucho tiempo descargado. Sonó. Y era un compañero. Y me decía. Torres está en RCTV. Que RCTV. Era el canal que habían cerrado. Que la sede era cerca. Donde era el tiroteo. Está vivo. Y yo dije. Ahora sí. Me puedo ir. No tenía cámara. No tenía sentido que ellos pusieran mi vida. Yo estaba buscando los francotiradores. Porque decían. Los tiros vienen desde el aire. Y en ese momento fue que yo salí de la avenida Varal. Que era donde. Donde cayó. Cayeron muchos de los heridos. Y muchos de los muertos. Pero tú no piensas. Tú actúas bajo la responsabilidad. Tú entiendes que ese fue el momento más difícil de tu carrera del periodismo en Caracas. Yo. Hay tres. Hay tres eventos. Ese. Que marcó la historia del país. La tragedia de Vargas. Ahí se estaba muy nuevecita en el canal. ¿La tragedia? De Vargas. Fue un deslave que hubo. En el estado donde está el aeropuerto internacional de Maiketía. Que es el aeropuerto de Caracas. El estado desapareció. Hubo muchas inundaciones. Y yo no conocía. Estaba nueva. Imagínate tú que tú vengas del Cibao. Y te. Dios no lo quiere. Un deslave aquí en Santo Domingo. Una parte que tú no conoces. Y me tocó bajar. A ese estado. Y yo no conocía nada. Fue muy fuerte. Porque hubo muchos muertos. Y nos tocó caminar sobre los muertos. Sin darnos cuenta. Porque estaban tapiados todos. Desapareció prácticamente parte del estado. Eso fue. Desde el punto de vista natural. Un evento que marcó la historia del país. Y me marcó a mí la vida. Porque además vi a las dos Venezuelas. Vi la Venezuela solidaria. La gente se volcó a ayudar a todo el que se resultó damnificado. Pero las tragedias tienen etapas. Y llegó la etapa del saqueo. Y llegó la etapa de las violaciones. Y yo bajaba todos los días a hacer las coberturas. Entonces ahí crecí. Crecí muchísimo como periodista. Pero crecí muchísimo como ser humano. Porque nadie me lo contaba. Yo entendí cómo se estaban manejando las masas en ese momento. El momento de abril de 2002. Y ahí mismo cerca de esa fecha. Apareció un brazo armado. Y nosotros íbamos a hacer una cobertura. Y nos empezaron a disparar con armas largas. Fue el momento que yo pensé. Yo en la masacre no pensé que me iba a morir. Ahí sí. Porque la gente empezó a bajar. Y empezó a golpear a mis compañeros. Había mucha tensión en contra de los medios. Y yo veía cómo estaban robando a mis compañeros. Y veía cómo los estaban golpeando. Y yo me replegué. Y a mí me salió un ángel, Ingrid. Porque yo me pegué a la acera. Diciendo, ok, aquí en cualquier momento me ven. Primero creo que Dios me hizo invisible. Y ese señor me agarró por un brazo. Me dijo, ven conmigo. Y yo iba llorando con mi hija. Y yo decía, nos van a matar. Nos van a matar aquí. Ahí sentiste miedo. Ahí sentí miedo. Cuando él me agarró. Porque entonces yo dije, están golpeando a la prensa. Y yo tenía un chalecote de este tamaño que decía prensa. Es decir, no había forma. Sí, sí, sí. Y él me sacó. Y él me salvó de esa multitud. Me dejó acompañárselo todos golpeados, robados. Wow. Y a él se le acercaron. Le dijo, ya no me acuerdo. Y yo dije, mira fulanito. Y él dijo, déjala, déjala tranquila. Y él me sacó hasta mi camioneta que estaba dos cuadras más adelante. Y me dijo, ahora corres. Cuando yo me monté en mi carro, me tuvieron que alar. Porque era tanta la gente que estaba dentro de la guagua. Que yo no entraba. Y me acuerdo que quedé pegada entre la última persona y el techo de la guagua. Y así, con la puerta abierta, tuvimos que salir los que estábamos allí. Y nos rescataron. Es mucho lo vivido. Es mucho lo vivido. Es mucho lo aprendido. Mucho lo que dolió. Pero, como siempre digo, nadie nos quita lo bailado. Es por eso que quizás podemos ver las cosas a veces de forma diferente. Y llegó el momento en Venezuela haciendo periodismo, un gran periodismo, creciendo como periodista, como persona, ya con una hija, con un matrimonio. Y viene el tiempo de Maduro, donde yo entiendo que las cosas se siguen complicando para los venezolanos. De ese tiempo haciendo periodismo allá, ¿qué fue lo más difícil que viviste, Leandra? Lo que pasa es que las tensiones fueron creciendo. Se vivió tanto. Se vivió tanto, Ingrid. Hacer periodismo, yo hoy, siempre digo, honro a todos mis colegas que siguen adentro. Porque es un desafío. Yo creo que yo buscaba manejar la información de la forma más responsable. Pertenecíamos a un gran canal. Y tiene un canal grandísimo que estaba recibiendo, como todo, presiones. Entonces, es manejarse como esas dos aguas, tratando de hacer lo que podíamos de donde estábamos, desde nuestro metro cuadrado. Fueron, no solamente como periodista, Ingrid. O sea, Venezuela ha vivido un momento de mucha tensión social. Sí, también quiero saber en ese momento cómo lo vivía la mujer, la madre, la esposa. Sí, fíjate, yo cuando me dicen, Leandra, tú saliste del país por la crisis que había. Bueno, al final, al final, obviamente, porque si todo está muy bien, tú no te vas. Pero la oferta llegó y yo siempre decía, yo no quiero ver a mi país desarrollarse desde afuera. Quiero verlo desde adentro. O sea, ya que he pasado tanto, o sea, permíteme, ¿sabes? Vivir las verdes, permíteme vivir las maduras, ¿no? Y por eso cada vez que se daba, no es... República Dominicana no fue la primera oferta laboral que yo tuve para salir del país. Pero sí fue la que me enganchó. ¿Qué hizo que tú tomara esa decisión? Mi hija. O sea, mi hija, porque mi hija tenía 12 años y iba a cumplir 13, había mucha inseguridad en ese momento. Ya las cosas estaban escaseando, había que hacer filas para poder comprar papel sanitario, no se conseguían algunos insumos, había ya un tema con la salud. Y ya yo recogí a mi hija del flamenco, que era la última actividad, yo me cambié de horario. Yo siempre trabajé de noche y dije, bueno, ahora como adolescente me necesita más en la noche. Y pedir para el noticiero de la mañana, para poderla asistir. Ya yo tenía los vídeos blindados del carro. Decía, ¿qué va a poder hacer mi hija? ¿Para dónde va a poder salir? O sea, ¿con qué amigos? Yo salgo con el corazón en el cuello, ¿no? Porque el tema de la inseguridad estaba muy, muy, muy fuerte. Y se presentó esta oportunidad maravillosa en telemicro y no dudé. Cuando el don me hizo la oferta, además, mira, yo le agradezco tanto a Gómez Díaz, porque yo le dije, don, yo puedo, porque él quería todo ya, para allá, corriendo. Yo digo, vamos a hacer una, pues ya, yo puedo, pero permítanme irme todos los fines de semana a Venezuela, porque Estefanía no terminaba clase todavía. Ah, caramba. Eran tres meses para que llegara agosto y ella terminara clase. Y yo digo, ok, yo puedo venir, pero permítanme irme los fines de semana a Venezuela. Y me dijo, claro que sí. Y yo viajaba, yo viajé durante tres meses, Ingrid, todos los fines de semana a Venezuela, poder verme, que se quedó con su papá. Al final yo me divorcié, pero Mario es el mejor papá del mundo. De verdad. Es un excelente exesposo. Y él me dijo, dale para allá, que nosotros, la nana de mi hija y yo nos encargamos de poder. Te acabo de decir algo muy importante, y es que hicieron un divorcio sano. Sí. Y que tienen una buena relación como padre de Estefanía. Sí, correcto. ¿Cuál es el secreto o para ti qué fue lo que hizo, que eso fuera posible? Porque eso es lo ideal que pueda pasar, pero no siempre se da en un divorcio. Sí, hay que tener claro lo que tú quieres. Y poner en una balanza, Ingrid. Yo ponía en una balanza, y a lo mejor no nos pusimos de acuerdo como pareja, pero eso no me cegaba y no podía ver el maravilloso hombre que es, el maravilloso papá que es. Yo siempre digo que después del mío, él, pero después del mío. El mío primero. Qué bella, qué bella. Él es un padre extremadamente responsable, es un buen hombre, y tú tienes que poner eso en balanza. Y la salud del hijo depende de dos. No siempre se puede. No siempre se puede, Ingrid. Pero yo sabía que yo podía, y fue un esfuerzo de los dos, porque no es fácil, porque hay una ruptura, porque hay un duelo, porque obviamente nadie se divorcia porque todo va bien. Claro. Entiendes, hay problemas. Y los dos, como digo yo, los dos tuvimos que chupar limón, respiraron muy bien, vivíamos crisis. Y que todas las relaciones se vivían en crisis, inclusive en divorcio. Sí, pero ¿qué tuvo que pasar para que dijeras, bueno, ya no más? ¿Con mi... ¿Con mi esposo? No, bueno, yo creo, y siempre he dicho que él es un excelente hombre para otro tipo de mujer. Y yo soy, yo no me considero una mala mujer para otro tipo de hombre. O sea, así de sencillo, no llegamos a acuerdos para toda la vida. Pero él es un gran, él es un gran hombre. Hoy en día somos como hermanos. Hoy en día, ya va, él viene para compartir con su hija, porque mi hija está viviendo, lo hablaré más adelante, mi hija está viviendo afuera. Y mi hija viene y dice, yo voy a ir a compartir. Y nosotros somos parte de su familia. ¡Qué maravilla! Pero eso es un proceso, nadie puede entender que me divorcié y ahora soy el mejor amigo de mi exesposo. Me parece genial, ¿entiendes? Porque van a estar unidos por un hilo de amor para siempre. Pero se trabaja, Ingrid. Sí, se trabaja. Y no se trabaja, no es fácil, hay que manejar la inteligencia emocional, hay que darse los tiempos, hay que respirar. Fue un proceso, no fue un proceso de un mes, dos meses, tres meses. Nunca cortamos comunicación, porque la salud de Estefanía dependía de los dos. Y nos criticaron mucho, porque a los actos íbamos los dos, porque íbamos y los dos la llevábamos a comer. Que ustedes no van a rehacer su vida, no nos importaba, no escuchamos a nadie. Por Estefanía, ahí estábamos los dos. Y la gente decía, ¿en serio? Ellos estaban separados. Y éramos los papás de Estefanía. ¡Qué maravilla! Porque cuando tú estás claro lo que tú quieres y lo que no quieres, tú puedes poner los límites. O sea, yo nunca fui la amante de mi esposo, de mi exesposo. ¿Sabes? Que es muy común. Sí. O sea, yo cuando corto, corto. Y se cortó. Lo que se quedó fue el vínculo. El vínculo. El vínculo, el padre. Exactamente. Que está bien, no se divorciaron de la niña, sino de ustedes. Así mismo, así mismo ocurrió. Y entonces fuimos haciendo otro vínculo. Mi madre es un hermano. Yo pico el que sea por Mario. ¡Guau, qué maravilla! ¿Mario sigue en Venezuela? Mario sigue en Venezuela. Pero entonces viniste para acá con tu hija y me imagino que ese inicio aquí, solita las dos al principio, fue retador. ¿Tú sabes que por eso es que yo amo mucho el... Claro que fue retador. Fue muy retador. Pero yo amo mucho este país, Ingrid, porque yo recibí amor desde el momento uno que yo llegué. Pero es que no es lo mismo irte de tu país porque quieres crecer solamente, que irte con el sentimiento de nostalgia del inmigrante, que se va tan bien porque el país no está bien, ¿verdad? Es así. Eso pasa. Como esa espinita. Es correcto. Y, a ver, me dieron una oportunidad. Por eso digo, mi historia de inmigrante no es una historia común. Porque una empresa dijo, ven que yo te quiero, ¿entiendes? Una familia como Lagomedía me abraza. Y un país que se caló todos mis errores desde el principio, porque siempre digo, oye, me lanzaron de entrada a un noticiero sin conocer provincia, sin conocer nada. La cultura de Dios sin gracia. Exactamente. Entonces, yo caí en el mejor país. Y Dios sabía. Porque yo siempre decía, yo no voy a ninguna parte, yo no voy. Yo soy muy latina, yo no... Y Dios me mandó un país. Ah, mira, aquí hay amor, aquí hay cariño, aquí hay empatía. O sea, que aquí has podido sobrellevar la nostalgia de la ausencia de Venezuela. Sí. Por varias razones. Primero estamos a una hora. Sí. Estamos muy cerca. Entonces, viajar de Santo Domingo a Caracas o a Maracaibo es como viajar de Caracas a Maracaibo. Sí, es cierto, es cierto. Entiendes. Hay una fundación que no puedo dejar de mencionar, que es Al Acoso Sácalo del Juego. Correcto. Eso fue como una... Te abanderaste de esto, hablando un poco del bullying, ¿verdad que sí? Un poco, no todo el bullying. Todo del bullying. ¿Por qué te abanderaste tan fuertemente de esa causa social? ¿Lo vivió Elianza o lo viviste con tu hija? No, mira lo que pasó. Yo, como no cenaba con mi hija porque trabajaba de noche, almorzaba en el colegio. Ok. Y un día Estefanía estaba, tenía ocho años, estoy sentada yo con las niñas y los niños están sentados así al frente y yo estoy comiendo. Lo que pasa es que eso no lo puedo decir en televisión. Y un niño lanza una frase sobre unos órganos genitales y yo me quedo así. Y yo, por supuesto, la primera cosa que miro a mi hija, y Estefanía sin levantar la cabeza a Ingrid, ocho años, me dijo, mami, tranquila. Ellos se la mantienen hablando de eso. Y yo dije, wow, ocho años. Mi hija manejaba información que yo desconocía, la tenía normalizada. Yo corrí para la dirección y dije, ¿qué desde mi metro cuadrado yo puedo hacer? Y pedí hacer unos reportajes sobre los derechos de los niños en el colegio, en la casa. Y empecé por el tema del acoso escolar. O sea, que tú viste que sí se estaba dando el acoso y se estaba normalizando. No, había un tema de manejo informativo. Entonces, mi excusa fue, vamos a hablar de los derechos de los niños en casa, de los derechos de los niños en la escuela. Y empecé por la escuela. Y salta el tema del bullying. Y me conseguí con una realidad. Ese primer reportaje, Ingrid. Primero me costó mucho sacarlo. Porque como había este tema, habían censurado un canal porque había hablado de los niños y de un niño vulnerado. Tú eres loca, ¿cómo vas a sacar alguna información de niños vulnerados? Se acaban de sancionar al otro. Vámonos con legal. Vamos que legal nos diga que nos quedamos ocho meses para que saliera el primer trabajo. Guau, qué delicado. Ocho meses. Pero yo, ay, ay, ay. Ese trabajo salió y generó en la población un sentimiento. Saqué la segunda entrega. Saqué la tercera entrega. Me dijo, vamos a seguir dando al tema. Tocaste un nervio, pero que estaba dormido y que la gente lo tenía normalizado, Ingrid. La violencia está normalizada. Está normalizada en los colegios. Está normalizada en la familia. Está normalizada entre las parejas, entre los amigos, entre los padres. Entonces la gente empezó a decir, ah, pero eso es violencia. Yo no sabía. La gente me paraba en el supermercado. Yo me acuerdo una vez con las fundas en las manos. Yo estuve 45 minutos. Esto me quedó, Ingrid. La señora lloraba. Yo no sabía que a mí, que lo que yo tenía era que en el colegio me habían dicho, wow. Y empecé a hacer los reportajes y empezaron a llamarme a los colegios. Y yo decía, señores, yo ni soy psicólogo, ni soy maestro, ni soy psicopedagogo. Ven y nos a decir qué consigues en los casos. Entonces el canal me dijo, vamos a hacer la sección de acoso escolar. Cuando empezamos a mover, que empezamos a ver tensión en la gente, yo ya va, hay que hacer una campaña, que la gente se sienta acompañada. Empezamos a generar campaña en las redes sociales, diciendo que no estaban solos. Y eso se convirtió en Ingrid, que yo me tuve que formar en la materia. Y por eso le agradezco tanto a la gente de Secodab, que me adoptó, me formó, para yo poder. Yo daba charlas. A mí me faltaron muy pocos estados de Venezuela. Mi hija tuvo que sacrificarse para yo poder ir a todas partes. Llegar charlas de 1.500 estudiantes. Se ponían de acuerdo los colegios. Eso fue una locura. ¿Todavía siguen siendo abanderadas de esa causa? Mira, es una deuda que tengo, porque además yo dije que lo iba a replicar aquí en República Dominicana. Porque te iba a decir aquí, aquí no estamos exentos de una violencia normalizada a todos los niveles. Yo lo intenté, pero me conseguí con un flagelo que ustedes los tenían más frente a los ojos que el tema de la violencia contra la mujer. Y es por eso que yo pertenezco a varias fundaciones que trabajan el tema del empoderamiento de la mujer, pero también el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Me hubiese gustado poder. En la distancia es complicado, porque yo no dejaba que nadie tocara el tema, porque es un tema muy delicado. Estás trabajando con los sentimientos de los niños. Es un tema muy delicado. Pero vienen cosas buenas en relación con eso. Qué bueno. Y también estás ahora con tu propio proyecto, más allá de las noticias, porque ya eres el áncor principal, sigues llevando las noticias digitales de Venezuela. Correcto, en 800 noticias. 800 noticias, donde eres gerente general. Correcto. Pero ahora tenemos conectados con Elianta, tu propio proyecto personal en el Canal 13, que te tengo que felicitar, porque de verdad estás haciendo un trabajo hermoso. Elianta, sé que tu hija se graduó y está estudiando fuera. El nido vacío, amiga. Ay, no sabes. Sí, sé. Y quiero que tú me lo cuentes. Es de respirar. Guau. Yo todavía no lo he superado, porque Estefania está prácticamente reseñida. Tú sabes que yo fui a llevar a mi muchacha. No, no la llevé. Yo fui a llevar a mi muchacha. Yo agarré a mi muchacha, fui y la llevé, la equipé. Y Ingrid, cuando yo estaba en el hotel, cuando le dije, quédate tú en la universidad, porque ya está viviendo allá en la universidad, y yo me quedé en el hotel para que tú sepas que estoy cerca. Yo me voy a quedar unos días aquí contigo. Ese primer día hablé con su papá. Digo, Mario, esto es muy fuerte. Y me dijo, quédate tranquila. Porque eso yo entiendo que nos toca a nosotros vivirlo juntos. Es parte de lo que hay que vivir, ¿no? Como papás. Si yo me acuerdo que yo tranquila, yo me arrodillé en la cama. Y le dije, Dios, tú eres el que me puedes dar el sustento. Tú eres el que me puedes poner de pie. Porque esto es para su bien. Y los papás tenemos que estar claros, Ingrid, que muchos procesos duelen. Pero está bien que duela. O sea, el dolor es parte de muchos procesos. Y poder convertir a esa oruga en mariposa y que salga en esa sala a la robusta, pasa por eso. Y ahí es donde yo me apalanco. Yo digo, obviamente, tú quieres tener a tu muchacha. Estefania tiene 19 años. Y yo le decía, no, a mí un añito más. No, yo quiero ya. Y yo, ok, si tú quieres ya, yo te voy a apoyar en que tú quieras ya. Es desafiante, pero yo tengo la certeza que estoy haciendo lo correcto. Y con esa certeza me apalanco en Dios. Y sé que Estefania en la semana ya no era la misma, muchacha de 19 años. Ya tres meses después no es lo mismo. Creo que es un desafío. Siempre le he dicho, te voy a acompañar en todo lo que representa tu felicidad y tu evolución. Y creo que para eso estamos los padres. No para que me acompañe. O sea, yo creo que nadie está para que te acompañe como tal porque tiene que estar allí contigo. Si ella es feliz, yo soy feliz. Si ella evoluciona, yo estoy bien. Entonces, es el momento que yo me seco las lágrimas. Y me digo, pero señores, lo estamos haciendo perfecto. Esa muchacha va para adelante, ¿entiendes? Esa muchacha va para adelante y ahí me apalanco y ahí me agarro. Pero es fuerte. Es fuerte porque Estefania es mi única hija. Por eso lo digo. Es mi única hija. ¿Has pensado rehacer tu vida? No, yo no estoy cerrada a rehacer mi vida, Ingrid. No estoy cerrada. ¿Has pensado que quizás un dominicano podría ser tu próximo amor? Claro, es que yo creo que es una cuestión de nacionalidad. Yo no estoy cerrada. Sí entiendo que en la medida que pasan los años cambia la forma de amar y de convivir. Ya tú no necesitas a alguien. Es una persona que ni siquiera es un complemento. Yo creo que los conceptos están distorsionados. Y cuando dicen, no, que una mujer que es independiente, entonces los hombres tienen miedo. Yo no quiero un tipo con miedo. Yo no quiero un hombre con miedo, señores. Dice que se intimida. Bueno, pero entonces no quiero un hombre que sea capaz de intimidarse. Yo creo que eso pasa y pasa también con las mujeres cuando se sienten que no están a nivel. Entonces, el que esté a mi lado, yo no quiero que se sienta ni por debajo ni por arriba. Se supone que es alguien que va a caminar. Un compañero. Exactamente. Entonces, si es el que se intimida, que no llegue, Ingrid. O sea, no necesito a alguien que de verdad tenga miedo a lo que tú puedas lograr. Ya a estas alturas tú no necesitas. Los amores van cambiando en la medida que los años también transcurren. Cuando dicen que la cuenta compartida, dicen los muchachos universitarios que no trabajan. Tienen que compartir la cuenta, señores. No sé si me explico. Claro. Claro, pero a estas alturas hay gente que dice, no, que el tema de la cuenta. Señora, a estas alturas tú no estás pensando. Tú puedes pagar tus cuentas, tú puedes pagar tu carro, tú puedes... Pero si quisieras un compañero. Es que claro, Ingrid. O sea, yo entiendo que... Pero no, nunca. Nunca ni de jovencita. Estoy que, no estoy sola. Eso a mí no me ha pasado. Y quizás por eso es que yo me siento tan completa. Esa, yo no siento que es que necesito un compañero. Si llega, buenísimo. Y yo estoy abierta. ¿Entiendes? Qué bonito. Yo estoy subiendo a las redes un TikTok de dos viejitos que estaban bailando. Qué divino. Pero eso es lo que yo quiero. Me encantaría poder llegar así. Claro, claro. ¿Entiendes? Porque al final la vida social es parte importante. Acabas de estrenar tu proyecto conectado con Elianta. Unas entrevistas buenísimas. ¿Con qué más estás soñando, Elianta? Mira, vienen cosas importantes. Antes te lo decía hace un rato. Hay una deuda. Hay una deuda social que tengo con Venezuela, con la República Dominicana, pero sobre todo con Anínez. Estoy trabajando allí. Es una deuda que traigo desde hace mucho tiempo y que me gustaría poder terminar de cristalizar. Han sido muchos los desafíos al llegar aquí en la República Dominicana. Me imagino. Que me han tocado afrontar y entonces he tenido que priorizar. Pero creo que es urgente. Es urgente trabajar el tema de los valores, Ingrid. Y no es un tema rosa. Cuando me dicen, no, que el amor, no, no, no. El amor es complicado manejarlo. Los conceptos sociales están desvirtuados. Tenemos que resguardar a nuestra niñez. Hay mucho antivalor que se quiere enquistar. Hay una guerra en contra de la familia. ¿Tú lo sientes así también? Sí. Sí, lo siento así. Te lo entiendo tanto, yo también. Lo siento así. Entiendo que... ¿Y qué podemos hacer como comunicadoras? Lo primero que tenemos es que trabajar sin juicio, Ingrid. Cuando nosotros ponemos el juicio y podemos ver la realidad. Yo siempre le digo a mí, a los muchachos de la charla, póngase el dedo aquí. ¿Qué ven? No pueden ver nada. Cuando tú te alejas, tú ves los dedos, ves la uña, ves la mano. Vamos a verlo en perspectiva. Y en perspectiva vamos a tener la posibilidad de analizar mucho más. Porque cuando le metemos el juicio, le metemos las heridas. ¿Entiendes? Le metemos esa carga que a nuestros niños adolescentes no les interesa para nada. Y nos rechazan. Entonces, como comunicadora, prestar estos espacios para mensajes, más allá de mensajes, color rosa, como digo yo. Mensajes que realmente te ayudan a entender por qué te ocurren las cosas. ¿Por qué la violencia está gritando más fuerte que la sana convivencia? ¿Por qué el respeto se está desvirtuando? ¿Ya? ¿Por qué nuestros jóvenes hoy en día se sienten perdidos? Se sienten perdidos, Ingrid. Y sienten que nosotros no los escuchamos. Y siempre digo, imagínate tú un disco de acetato, ¿no? El disco, ustedes dicen acetato, ¿verdad? Imagínate meterle un MP4. Exacto, de pasta. Trata de meterle un MP4. Ya no cabe. No, no, no lee. Son dos cosas diferentes. Entonces, tú no puedes decirle a nuestros niños con el discurso que nos dieron a nosotros. No puedes enviar el mensaje. Nos toca a nosotros nuestra responsabilidad. Tratar de formar los años para los que están por venir. No podemos soltarlo. Y nosotros tenemos cámaras, tenemos espacios, tenemos voz. De una forma u otra la gente nos ve, nos escucha. Somos una referencia. ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no nos vamos a sumar a eso? Entonces, sobre esa base, hay una deuda que quiero honrar. Y cuando lo logres cristalizar, por supuesto que vas a estar allí en primera línea. Cuenta conmigo porque es una de mis grandes preocupaciones como madre, como ser humano, como dominicana, como comunicadora. De ver cómo podemos contribuir, porque yo también siento que hay una despiritualización grande de los valores y de la familia. Yo sigo apostando a la familia tradicional y a esos valores, pero ahora hay que contarlo de otra manera para poder conectar. Sin lugar a dudas. Ellos están esperando que nosotros lo hagamos, Ingrid. Y lo vamos a hacer. Claro que sí. Elianta, qué gusto haberte conocido. No, yo sabía que eras grande. Pero de verdad, mi respeto y admiración. Qué bueno que República Dominicana cuenta con una mujer como tú en los medios, que está haciendo la diferencia. Desde contar una noticia, hacer una entrevista, hasta tener estas causas sociales que te mueven. Y gracias de corazón por abrir tu corazón. Gracias a ti, por este espacio. Créeme, hay cosas que no había dicho nunca. Gracias. Gracias, gracias por el cariño. Gracias por abrir tu ventana, por interesarte en la historia esta venezolana. Reitero. Eres nuestra ya. Y así mismo, yo lo sé, así lo siento. Así lo siento. Y eso, cuando tú eres inmigrante, no te imaginas el peso que tiene. Y mi trabajo siempre busca honrar ese cariño que ha recibido desde el momento uno. Una mujer íntegra, una mujer digna. De verdad que es un ejemplo para todas nosotras. Gracias, Ingrid. Gracias a ti por el espacio. Gente, gracias por acompañarnos una vez más esta noche en un programa que cuenta historias de mujeres, de seres humanos que nos inspiran para ser mejor y para saber que sí podemos. Recuerda que ya esto está colgado en YouTube, Mujeres al Borde RD. Coméntalo, compártelo. Y que de lunes a viernes seguimos en nuestra versión radial por Estrella 90, la 90.5 FM, de 12 y media a 12 de la tarde, cada mediodía. Hasta la próxima. Gracias.